Comentarita de fútbol para todos, Lewandowski. Bueno, perdió como gobernador y ahora es senador. Qué suerte, tío, la gente. Yo la verdad... Mirá lo que dijo Lewandowski, escuchalo. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tiene enfrente. Yo me río para no llorar. Yo me río para no llorar, te digo la verdad. Ya ayer me calenté con esto al aire y después también lo atendió Feynman. Primero, viste que le gusta tanto, al kinerismo le gusta tanto esto. Ay, invisibiliza... Bueno, vamos con la terminología del kinerismo que tanto le gusta. Invisibiliza a la víctima, el playero. Sí. La revictimiza. Posa su mirada en el victimario. Como un pobre chico que anda enojota. Un chico que anda enojota. Lewandowski es un hijo de puta y asesino, viejo. Viejo, hijo de puta y asesino. Tres balazos en la cabeza le pegó. Se iba al playero. Bruno sellaba. ¿No sabía el nombre? Apréndalo, porque usted es de Santa Fe. Apréndalo. Menos mal que perdió a este tipo como gobernador. ¿Crees lo que dijo? Mamá, ¿por qué? Tres balazos.